Conforme a las nuevas disposiciones por parte de la Gobernación de Gotopaxi, el Comisario Nacional del Cantón Saquisilí, Guido Galarza, da a conocer que se están realizando 15 operativos semanalmente en conjunto con los tenientes políticos de cada parroquia. Tuvimos ya reunión la semana pasada en la Gobernación, donde nos están presionando un poquito más de subir lo que son los operativos diarios en cada cantón. En cambio, en este caso, los tenientes políticos ya suben a hacer 15 operativos semanales, igual que la Comisaría Nacional. Hasta este mes, la Comisaría está receptando documentación para emitir permisos de funcionamiento a locales de comercio. Hasta este mes estamos ya receptando lo que son los permisos de funcionamiento, la gente ya se está acercando a la Comisaría para hacer lo que es la encuesta final para todo lo que son permisos. Manifiesto que también ya tenemos un 95% del 100% de lo que son locales aquí en el Cantón Saquisilí, nos falta un 5% de lo que son los lugares de la parte periférica del Cantón. Por otro lado, también da a conocer resultados de los operativos realizados la semana pasada, en donde dos motocicletas fueron detenidas por no contar con la documentación en regla, asimismo el decomiso de bebidas alcohólicas y el control de precios en productos. En lo que son detección de motos, sí tuvimos en la semana pasada dos motos que ya estaban sin matrícula y fueron llevados a los patios de la ciudad de La Tacunga. En lo que es productos caducados, como digo, como se ha venido manejando ya todo este mes completo, gracias al momento no hemos tenido ninguno decomiso de lo que son productos en tiendas, abacerías y lo que es en las plazas y mercados. Bueno, como ustedes saben, tenemos un poco de déficit de agentes policiales aquí en nuestro Cantón Saquisilí, pero como pertenecemos al distrito del danzante de Pujilí, Saquisilí, tenemos el apoyo de ellos. En este caso, el día domingo se realizó una sociabilización con vendedoras, con la gente que estaba al frente de lo que son los eventos de Chantilín. Se sociabilizó, se hizo un manejo en que el día lunes y martes y miércoles tuvimos los tres eventos. Estuvimos con más de 20 agentes policiales a cargo de mi suboficial Avilés y aquí en el Saquisilí con los tenientes de turno. Finalmente, Galar se informa que se realizaron clausuras en el sector de la Plaza de Erastro por no contar con las guías de remisión de agrocalidad. La semana pasada ya se mermó un poquito, tuvimos la clausura de parte del comisario de construcciones en la parte de la Plaza de Erastro, ya que existen varias anomalías en lo que es la adquisición de las guías de remisión de agrocalidad. Hubo unas anomalías la semana pasada, se tuvo la cuestión de clausurar conjuntamente con todas las autoridades y el día de hoy ya se viene mermando y ya la gente está tomando conciencia que tiene que entrar con sus guías de agrocalidad desde el inicio y no ir a sacar en la parte de la Plaza de Erastro. Para Marca TV, Paul Chicaiza.